Entiérdate, bigoy, entiérdate porque te voy a desaparecer, a ti y a tu el que te lo vea. ¿Qué pasó, Eric? Vamos. Vamos. Mami. Mami. Que Dios te bendiga, qué sorpresa, mi hijo. Ay, mi hijo, tú cómo estás, bien. Bien. Víjate, cojete, vámonos, tenemos que salir de aquí. No, que salir, no. Tenemos que salir de aquí. Tranquilízate, pero yo te veo como nervioso. Pero, ¿qué es lo que pasa? Tengo problemas. ¿Qué pasa, mi hijo? Tengo problemas. Pero, mi hijo, tranquilízate. Vámonos, yo te explico en el camino. No, 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 mira, bien, vamos a hablar. Mami, mataron a Chanti, mataron a Chanti. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Pero, ven. Pero, tú me tienes preocupada. Tengo miedo de que venga a hacerte algo. Pero, mi hijo, tenemos que hablar. Mira, ven a decirte. Tuve una revelación, mira. Ven a contártela, mira. Pero, que tengo problemas, tú. Pero, siéntate. Pero, mira, mi hijo, mira. Sí, está bien, pero usted no me está escuchando. Oye, hasta un vaso se me cayó de la mano cuando yo tuvié esa revelación. Tú conoces a Dios, mi hijo. Ven, vamos a orar. Por favor, mi hijo tranquilo. Vamos a orar. Tengo miedo, que te pase algo. Oye, Mi hijo, por favor. Vamos a orar. Parceros, si recuerda la puerta que me mando hacer. De mirar a alguien De ponerte el barrio de cabeza. Eso se hizo. Y, cuando veníamos de acá, nos tocamos con la mujer de Tony, en el salón en el para nosotros y entonces ejecutamos se agarró se secuestró se llevó para el clavo se llamó a tony cuando tenía que hablar con ella que amor y vainita se le metió un despacio en la cabeza y se volvió biónico como debe de ser por eso lo que yo quiero que se vuelva conmigo supuestamente es que uno no va a esperar oye lo que tú va a ser activa la gente del punto y por lo claro todo el mundo el día guata los dientes busca más gente tiene que buscar gente por todos lados hasta debajo de la tierra pero consigue aquí que quiero hablar con él yo le voy a dar a él porque me está trabajando como entiende entiende y hoy me está trabajando esto va a ser mío tony va para abajo y lo guarda donde más le duele comenzamos ya así mismo comenzamos pero él no sabe lo que le llega a él ahora oíste oye que te voy a decir alfajal ponciéndolo el puerto a un lado a ti lo que sea ahí a todos no le pare es una otra vamos hacia ahí mi loco dígame a fe es achuchadísimo que lo que es que lo fue hay burro taquita a todos los padres pero yo le llegué a que lo de que no nos pinten en la puerta era fin que tiene a ver tan tú no sabes aquí para frenar eso veo que está resguardado por santa marta y esa gente óyeme mi papá tú sabes que yo me he quedado maquinando así la vez que te lo metiste el pepazo a la pipa tú eres el papá de lo que estaba lleno de hodios ese día mi loco loquísimo tú no sabes después cuando trabajé a bregada ha virado tanta gente ha hecho tantas bailas que ven al IPEU junto al cabezón que le salte como una vuelta así pero no mente a no esa gente lo que hay que darle piso esa gente tú sabes lo que los gays tengo esos chamaquitos que lo más tengo que decir le metan mano y el barrio los peinan y usted hecho chava aquí tres meses y pico y yo no metiendo mano usted tiene que ir a controlar para allá mi papá porque se va a poner bruto tató tató habla con 30 dile que me llevo a bajar para allá eso es la vuelta mi papá con 30 el verdadero power ranger va para la calle eso es patrullero que se activa yo soy el go top yo soy el agüero soy del barrio soy callejero del gran ropero del ghetto de down yo soy yo yo no sé tú pero yo soyそう ra real Soy del guero, soy del barrio, soy callejero Un del ground, raperos del ghetto, de down Yo soy yo, yo no sé tu perro, yo sí soy ra Real Del tigeraje, así que oiga americalle No vaya a ser que con la boca llene moca vaya ni de halle Yo soy aquel que hace lo que pase, yo no lo pienso Soy tu último momento, soy martillo de cañón Antes de convertirte en muerto Raperos, yo soy real, yo sí soy ra Soy el tigere que aparenta que no es de nada Es convicto, presidiario, así tiempo atrás Es lo que queda del delincuente que sale ¿Qué es lo que? 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 Sí, tú, cabrón, tranquilo, pa' no agarrar Y tirarte pa' ya atrás con lo que tú No, es que lo que hay, tranquilo No, es que lo que hay, tranquilo No, es que lo que hay, tranquilo No, es que lo que hay Pues es que lo que deja lo que es Es lo mío, bello Es lo mío, primero es que lo que Póngate ahí a lo que yo voy preparando Ya, es lo que me pase Aguante ese papá y después Vamos a hacer ya ahí Venga rápido, papá Tranquilo, vine a computar a ustedes Pa' que estén activos ¿Qué pasó? Que venían ahí, que hicimos un jidero Le dimos un golpe, un peje gordo ¿Me entiendes? Y ese tipo hay que te activo con él Gente que ustedes vean raro Gente que están virao Previsao y hasta lo que tiene quitao ¿Me entiendes? Así que yo todavía sabe Me quité Vamos aquí A puerta, sigo produciendo el peje Ya, hijo, hijo Tú ves que es lo que yo te llevo diciendo a ti Esos menores que vienen así ¿No lo conoces? Él viene medio rarito Cuando tú de una vez me le he dado plomazo Fuimos a lo tiré en la fosa ahí atrás De una vez Enterrado o eso Todo lo que Como aquí No dan que lo que, parcero Tienen que estar moca Activo con todo el mundazo Que venga pa' acá Compra hierba y perico ¿Me entiendes? Porque hicimos un building por ahí fuerte Y tienen que estar activo Cualquier vainito Una gente que ustedes vean raro Lo empaquetan Y lo pegan a la pared A tú una doña Que venga a comprar hierba Pa' acá ¿Me entiendes? Entendido, mi gente Entendido Yo ustedes saben Me quité de moringa Moca, tenedme un barco Bueno, papá Vamos a hacer ustedes saben Esas en esas que Esas en esas que son Son duros conmigo Claro, papá No, porque nunca claro O si no No podemos ir Sí, creo que es mi primazo Chilin, oiga Te voy a dar una luz ¿Qué es lo que tú dices? Yo vengo Yo vengo de setear los puntos De los míos ¿Tú me entiendes? Claro Entonces tú eres el tercero ¿Cómo que dices? Yo vine a decirte a ti Yo vine a decirte a ti Que yo creo que tú te quites De esta jodienda Porque hicimos un building por ahí Entonces esta gente Los dueños del punto Donde nosotros hicimos el ruidero Van a salir a setear A toda la gente mía Y le van a dar piso Le van a frenar todo el mundazo ¿Me entiendes? Es que tú me estás hablando A mi compadre De que te quites Porque van a venir aquí Te van a hacer un atentado Si no lo hacen ¿Cómo que me quites? Si aquí que yo me busco mi cuarto, papá Te hago el que morirse No me hable de eso No me hable de eso Pero déjame decirte No me hable de eso Que yo muero en mis puntos Tú te has negado Y si te matan ¿Qué va a ser la doña? Dime Tú vas a dejar que esa doña sufra Que se muera No loco Pero que tú sabes Que tengo necesidad No me hable de eso Necesidad tenemos todo ¿Tú crees que yo me metí aquí por esto? ¿Fue por qué? Por la canería Yo me metí por necesidad Pero yo no puedo salirme Esto está a tiempo Sal de aquí Piensa en la doña Piensa en esa doña Piensa en esa doña Mi pana Es un bajo Pero dile Van a frenar aquí Te van a hacer un hidero Tú tienes que quitar Si te descuida Arruina tu misterio Cuídate Esto es el serio Cuídate No es un juego Cuídate Si te descuida Me caes en la bomba Luego de tu mentira La comisión Una contraferida Quieren estar solo conmigo Sí, es rotativo Esa orilla Claro Es una neta como es Yo no estoy probando eso Muchacho Claro, claro, claro ¿Quién te mangó esa baba? Ya Si ¿Está lentón? No, lo mandé Tú sabes Pero ya con la manera del punto Tú sabes que Tony No es para para uno Claro Sí, 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 sí Ya con lo que te te hago Un paro Un paro Está todo, está todo Yo te tiro ahorita Que yo lo calentón ¿Estále pronto a lo que? ¿Qué me dice? Está hecha la tranza Patriarca Usted sabe que mandaba A mí Eso no es como un angelito Ya Esta gente tan sentida Yo le dije Ya tú no mocas Que frenara ya Que le metieran fuego ¿Me entiendes? Así que Ya usted sabe Pero yo tengo una noticia Que decido Antes de que usted me diga ¿Usted sabe cuál del primo Que yo cobré En esta vaina De este menino De la droga Y la vaina Que tenía la impunta Y en la barbería La rapa Sí, sí, sí Yo la doña Ese mismo Yo la doña Está como media mala ¿Me entiendes? Entonces yo agarré Y le dije Que se quitara Porque yo sé que Tony Y él le viraba En esta vuelta Y esa gente A mí no me importa Que lo maten Ni nada Pero que el chamo escrito Es sangre de mi sangre ¿Me entiendes? Ah, todo usted no es niño ¿Qué pasa? Que se quitar Y tú se me desahe No, no, no Usted Con una cubeta De marihuana Y de droga Y de vanga Una vaina purina Óyeme, óyeme Eso fue el tipo De aquel lado A prueba eso Para que tú veas Óyeme Es una baba Es una baba Y eso es lo que tú Lo vas a construir Y a la gente De España Va a abrir A todo el mundo ¿Qué es? ¿Te vas a comer los dedos? ¿Te vas a comer los dedos? No, 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 no Oye, es una baba Durísima Va a poner que caja Oye, ¿qué tú vas a hacer Con eso? Tatoqui, dígame Al punto Se lo va a arreglar Heavy ¿Qué es lo que? Está juntado Te estoy diciendo Que no me la heavy El punto Tú no me la arreglar Heavy Y se te ama La gente heavy Bien como es Porque tú sabes Que yo ya Y te dije Que estoy adentro Y voy a estar aquí Y ya estoy Está como un café Le llegando Lo que Entonces está como un café Volviese de eso Que ya estoy mismo aquí Ya de aquí Para sacarme Hay que matar Y si es por Tony Tú me lo dejas Que yo lo prendo Volviese de eso Que hay que celebrar Resetezme lo que tienen que hacer Oye, tenemos una afectativa Tú no me tienes que decir eso Ay Dios mío Qué pasa Ya la fecha comenzó desde temprano Y aquelín Una grasa Está ponerte claro No te apures como eso Muy tenorita Pero mientras tanto Yo todo lo que tú Suena heavy La boca Es un producto nuevo Y yo lo viese Del mundo Del mundo solo No te apures No te apures No te apures No te apures ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!